Y dice... Me tocó en la mano Voy a otro, Serje Ay, en enero, Joche se cogió En enero, Joche se cogió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Ay, en enero, Joche se cogió En enero, Joche se cogió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía ¿Y dónde está la gente que le gusta? El vallenato de Otro, Serje Yo lo pico de maíz De ojo negro brillantino Yo lo pico de maíz De ojo negro brillantino Sí, como mi amor por ti Entre más viejo, más fino Sí, como mi amor por ti Mi amor, entre más viejo, más fino Pero qué sentimiento Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego a mi señora que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve Y respeto al dueño que tiene Y respeto al dueño que tiene Pero se lo dijo usted Pensaré en una canción Y en plena reunión Usted me está entendiendo Y el mensaje que allí mande yo Se quede entre los dos Que en mi le estén oyendo Pa' no herir su efectividad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende Ya la cordura guarda Hasta cuando sea bueno Si cuando la quieras saludar Es una clave que los dos sabemos En su segundo nombre puedo hacerlo Quizás entiendo el color de su pelo No importa que mucha pueda tenerlo Que se ría cuando esté peleando Y si acaso de acuerdo nos ponemos Muchas gracias mi amor Excelente ¡Me hiciste libre! ¡Cómo te quiero mi vida! Esta sí se la saben ustedes, ¿cierto? Así como las anteriores Cariñito, esposa mía Estrellita de mi destino Sigue iluminando mi camino Pa' que nuestro sol tan lindo Siga siendo más dichoso Déjame soñar siempre contigo No me des nunca un motivo Que pañe en tu cielo hermoso Esposa mía La que siempre me esperaba en la escuela Una tarde un besito me diera Luego por penas se escondía de mí Esposa mía La que una tarde una ofensa me hiciera Y que luego fingió que estar enferma Pa' que de nuevo la hicieran feliz Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga por hacerme tan feliz Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga por saber confiar en mí Cariñito, esposa mía Cariñito, esposa mía Cariñito, esposa mía Que Dios te bendiga Oiga, pero qué delicia Ya le cumplí al maestro Cariñito, esposa mía Dios te bendiga Para la escuela de mi La escuela de mi Gracias.